Volamos ahora a Estados Unidos porque allí se está dando la confirmación de la candidatura de Kamala Harris por el Partido Demócrata, algo que cambió el mapa de la elección estadounidense. Y allí, en la Convención Demócrata, hay un argentino, como siempre, en los lugares importantes aparece uno. En este caso, Alejandro Pui es concejal de Salt Lake City, en Utah, es la capital de ese estado, que tiene una colectividad mormona muy importante. Es uno de los delegados demócratas que llegaron a Chicago para nominar a Kamala Harris. Nació en Mendoza y tiene la gentileza de atendernos. ¿Cómo estás, Ale? Tú tocas, yo, Ale Berkovich, acá en Radio Combo, te saluda. Hola, hola, buen día. Buen día, gracias por atendernos. Contame, ¿estás en este momento sesionando? ¿Están las sesiones? Sí, las sesiones empiezan en un par de horas. Esta mañana hay reuniones, entrenamientos y reuniones de grupos especiales del partido. ¿Qué quiere decir entrenamientos? Entrenamientos, estamos hablando de cómo hablar con las comunidades latinas, cómo hablar con las comunidades de diferentes temas, por ejemplo, de la inflación. ¿Cómo hablamos de la inflación? ¿Cómo hablamos de los temas que el Partido Demócrata está trabajando? Para la clase media, ¿no es cierto? Ah, entiendo. Por eso pagamos a aprender. Claro, como talleres de formación para los militantes demócratas tienen. Claro. Ah, bien, mirá qué interesante. Claro, es la dinámica de los partidos, ¿no? Que acá se perdió un poco. Che, para los que estén conectados al canal de YouTube de Radio Combo, tenemos la imagen también de Alejandro, que, bueno, tiene la gentileza de atendernos de allá. Se ve que no solo es verano, sino que es un día lindo, Ale. Hablabas de la inflación. Es uno de los temas que Kamala Harris levanta, ¿no? Un plan contra la inflación mucho más audaz que el que desplegó Joe Biden estos cuatro años. Y sí, bueno, el tema, mirá, el tema es que el Partido Demócrata es el partido que está trabajando por la clase media. Estamos trabajando bien duro para mejorar la clase media, para subir la clase media, para que tengamos más dinero en el bolsillo. Es la clase media la que levanta este país. No son los millonarios, sino son los que trabajan. Y muchos de ellos, la mayoría de ellos, son gente de color como nosotros, los latinos, que realmente levantamos este país. Entonces, el tema de la inflación es un tema que le está pegando muy fuerte a las familias trabajadoras. Los latinos acá en Estados Unidos están trabajando dos, tres trabajos al día para alcanzar a pagar el alquiler. Y con un poquito de inflación, a veces como que cuesta más, ¿no es cierto? Entonces, el trabajo de la inflación, bajarla, acá en Estados Unidos es muy importante. ¿Y qué va a hacer Kamala Harris? Porque justamente lo que está en discusión es eso, ¿no? Precios máximos, más intervención. ¿Qué es lo que le van a proponer al electorado de distinto de Biden? La cosa es simple. Por ejemplo, el tema de los precios, la inflación de Estados Unidos, en comparación con la inflación de Argentina, no se compara. No, claro. Lamentablemente para los argentinos, ¿no es cierto? Para mi familia que está ahí. Pero el tema es que necesitamos que las empresas también hagan de su parte, ¿no es cierto? Hay muchas empresas que están jugando un poquito demasiado y el gobierno se está dando cuenta, la gente se está dando cuenta de que se están abusando de la clase media para hacer un poco más de dinero. Entonces, hay que ajustar un poquito eso. El control que está buscando el gobierno acá no es un control como el de Argentina. No es de pasarse, ¿no es cierto? Pero es para mirar a la clase media y para que la clase media al final tenga para proveer para la gente, para su familia, ¿no? Insisto, ¿en qué consistiría o cómo lo imaginás vos, por lo menos, aun cuando no haya detalles de esa política? Bueno, la verdad que todavía no se conocen bien los detalles, pero el tema es simple. Es que hay mucho abuso. Por ejemplo, mirá. Acá el gobierno de Biden y de Kamala bajó el precio de los medicamentos. Acá en Estados Unidos tienes que pagar para todo, ¿eh? Para todo. Vas a la emergencia y lo primero que te piden es la tarjeta de crédito porque si no, no te atienden casi, ¿ves? El tema de la insulina, que hay millones de estadounidenses que necesitan la insulina para sobrevivir. Mirá. Salía 600 dólares al mes. 600 dólares al mes. Hay mucha gente que usaba muy poquito para que le alcanzara al final del mes, que es terrible, ¿no es cierto? Entonces, el gobierno negoció con las farmacéuticas para bajar el precio y para forzarlas a que no suban de 35 dólares al mes. Ese tipo de negociaciones fueron negociaciones que el gobierno hizo con las empresas farmacéuticas para el beneficio de la comunidad, ¿no es cierto? Y ahora están buscando ese tipo de negociaciones con las empresas. No es una intervención como la de Argentina, es una intervención que es traerle al mercado a que sea más justo con la clase media. Entiendo. El tema del aborto es algo que, bueno, en Estados Unidos volvió a ser tema de discusión después de que se cayera la garantía judicial que había, ¿no? El caso Roe versus Wade. ¿Qué implica en esta campaña? ¿Es un eje de intervención de ustedes, los demócratas? ¿Van a estar a favor? ¿Trump va a estar en contra? ¿Qué onda? Mirá, Trump tiene un miedo ahora de ese tema porque se está pataleando para atrás, se está cambiando su posición cada dos segundos, porque se está dando cuenta que no solamente las familias más conservadoras, más republicanas, asumieron por muchas décadas que ese es un tema familiar, que a pesar de que mucha gente tenga posiciones personales y a veces religiosas en contra del aborto, que esas decisiones se deben tomar en la familia, que es el doctor y la familia que toman esas decisiones, y ahora mismo el gobierno está interfiriendo. Hay gente que en Estados Unidos, en algunos estados, por tema de salud de la mujer, que puede perder la vida por necesitar un aborto y el Estado no se lo prohíbe, tienen que salir del Estado, viajar cientos de millas de kilómetros afuera del Estado para recibir tratamiento. Hay mucha gente que está sufriendo así. Entonces, el tema es este, que nosotros creemos que la gente puede tomar su propia decisión con ayuda de la gente que sabe, que son los médicos y su familia. Y ese es el tema que es principal ahora, es muy importante para nuestras familias que confiemos en los americanos, que confiemos en las mujeres, que confiemos en las familias que vayan a tomar una decisión buena. Ale, vos estás ahí para oficializar la candidatura de Kamala Harris. ¿Crees que con su candidatura los demócratas pueden ganar? Porque sería algo extraño. No pasa en general en la política estadounidense que el presidente tiene que renunciar a su intención de ser reelecto. En este caso, por una cuestión de edad, por lo que se exhibió en los últimos meses. Pero es claro que se configuró un escenario novedoso, ¿no? No, te cuento, mira, el tema fue que los demócratas estamos protegiendo la democracia de este país. La verdad, te digo sincero, ¿qué partido de los dos partidos que hay acá, hay dos, de los dos partidos que hay acá, está intentando quitar el voto de la gente? ¿Qué partido está intentando quitar, cancelar las elecciones? ¿Qué partido está intentando obligar a la gente a que no pueda recibir protección médica? Al final, es el partido demócrata que está intentando, está peleando por la democracia, por la libertad. Entonces, Kamala le está dando una energía muy fuerte a la campaña. Es una cosa que sucedió, y la verdad que la historia le va a ser un monumento a Biden, porque el honor de servir al país y dejar la posición, aunque no debería haberla dejado quizás para algunos, es algo grande, que no sucede nunca en Argentina, lamentablemente cuando entran al poder no quieren salir nunca, eso es una posición muy grande y creemos que vamos a ganar. La energía que hay acá es impresionante. ¿Alguien habla de Milley en el Comando Demócrata? Porque Trump habló de Milley el viernes pasado, dijo en una entrevista con Elon Musk para la Red Social X que le parece un copado, que lo está haciendo bien acá en Argentina, que su plan económico bajó la inflación. Acá hay mucha incertidumbre respecto de si Trump, en caso de ganar, podría hacer lo mismo que con Macri, forzar al Fondo Monetario a darle un préstamo récord, incluso fuera de regla, al gobierno que está débil de reservas. ¿Ahí alguien habla de Argentina? Sí, se habla del mundo. Imagínate, Estados Unidos está intentando mantener su posición de líder, ¿no es cierto?, en el mundo. Se habla de todo un poco, en realidad. Y hay gente, el Partido Demócrata, si vos los ves a los delegados, yo siendo un delegado, vos ves de todas las razas, de todos los colores, de todos los millonarios y pobres, gente que trabaja, policías, de todos los niveles de clases sociales que son delegados del Partido Demócrata, yo te digo esto. El Partido Demócrata es el partido que creció los trabajos, el empleo en Estados Unidos. Es el partido que bajó la inflación. No fue el Partido Republicano. Hay gente que asocia el Partido Republicano con los progresistas de la derecha argentina. Pero no es así. Sí, el Partido Demócrata es el que creció el empleo. El empleo acá está bajísimo, récord. El trabajo industrial creció por primera vez en 20 años. ¿Es cierto? Todo ese tipo de cosas. La inflación bajó. El trabajo durante Trump se perdieron trabajos. Millones de empleos. Así que cuando empiezan las comparaciones de que en Argentina somos de izquierda, de derecha, es una ensalada que no tiene sentido. Hay que fijarse en los números. Eso lo tengo clarísimo, Ale. Yo estuve ahí para la reelección de Obama y tengo clarísimo que los dos partidos estadounidenses no solo están a kilómetros del mapa ideológico de la Argentina, sino muy cercanos entre sí. Son apenas matices a veces lo que distingue a unos y otros. Pero me estabas convenciendo como si fuera a votar yo prácticamente. Y no, no voto. Solo nos interesa lo que pasa ahí en tanto, bueno, dependemos en parte de lo que pase. Y también, bueno, obviamente el centro del poder mundial está pendiendo de un hilo. ¿Vos te tenés confianza? ¿Vos te tenés fe? No, sí, tenemos una fe. Y no solamente tenemos fe. Tenemos la energía. Hay récord de voluntarios, récord de donaciones. Pero no estamos hablando de millonarios. Hay gente que está donando 5 dólares, 2 dólares. Están donando. Y récord. 500 millones de dólares desde que asumió la campaña Kamala. 500 millones de dólares para la campaña. Y vamos a seguir rompiéndola. Vamos a golpear cada puerta. Vamos a hablar con cada vecino. Vamos a ganarla. Che, ¿y está Bernie Sanders ahí en la convención? Sí, ayer hablamos con él. Así como estamos hablando vos juntos, vino a visitarnos la delegación de nuestra provincia, de nuestro estado. Sí, está acá. Está peleándola también. Obviamente Bernie no es un demócrata. Bernie es independiente, ¿no es cierto? Pero se asocia con los demócratas porque es un poquito más de izquierda. Pero sí, él está acá dándole vuelta, hablando con los delegados. Mira, esto es una cosa que es interesante para los argentinos. Me parece a mí que sería interesante. Cuando vas a la convención, vos estás ahí pegado con los políticos de todas las clases. Y pasás por 50 mil millones de líneas de seguridad. Pero cuando estás adentro de la convención, tenés un senador nacional, tenés 10 diputados, tenés un vicepresidente, un candidato a vicepresidente, tenés un presidente, los tenés ahí. Estás todos juntos con los gobernadores, los gobernadores municipales. Tenés toda la gente y podés hablar con ellos. Es una transparencia gigante. Obviamente son mucha gente que hay acá y hay que manejar la gente, ¿no es cierto? Pero en realidad sí, es una transparencia que vos podés hablar con cualquier persona. La próxima, mandarle saludos nuestros a Bernie que lo bancamos mucho. Vos decíle de pasaron cosas, él va a saber. Bueno, bueno, bueno. Un abrazo, vale. Nos vemos. Hasta luego, suerte. Alejandro Puy, concejal de Salt Lake City, delegado en el Congreso Demócrata en Chicago, en este momento en Estados Unidos. Acá, en Pasaron Cosa.